Haciendo las 11 horas con 15 minutos en que se actúa, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del coro. Solicito al secretario, diputado Gustavo Alfaro Tiberos, sirvo a pasar lista de asistencia. Gracias. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Gabriel García Cantú, diputado Gustavo Alfaro Tiberos, presidente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto, diputado Alejandro Gloria González. Con su permiso, diputado presidente, tenemos tres asistencias. El señor Alejandro Gloria González no se encuentra. Gracias, diputado Sebastián. Se ha iniciado la reunión el día 19 de octubre del año 2016, instaladas en la sala Morelos del piso 1 del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Asuntos a desahogar es instalación formal de la Comisión de Seguridad Pública. Y a aprobación del programa de trabajo de la Comisión, en los términos de la fracción primera del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Asuntos generales. En relación al primer punto de los asuntos a desahogar de la presente reunión, declaro instalados los trabajos de la Comisión con la unión aún no necesidad de los integrantes de la misma. Asimismo, someto a consideración de los integrantes de esta Comisión el programa de trabajo presentado mismo que fue enviado previamente para su conocimiento a cada uno de los integrantes. Solicito al secretario diputado Gustavo Alfaro Tiveros, si es ir a preguntar a los integrantes de la Comisión los que estén por la afirmativa respecto al contenido de dicho programa. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados los que estén por la afirmativa, pero si no antes, leer lo que es el tal de trabajo. El programa de trabajo de la Comisión de Seguridad Comunitaria es un instrumento rector de los trabajos de este órgano colegiado que busca orientar los esfuerzos de sus integrantes para consolidar el pleno y adecuado ejercicio en lo referido a la seguridad pública del Estado. Objetivo número 2. Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en los acuerdos tomados por el Pleno y demás normatividad aplicable en materia de análisis y discusión de los asuntos que les sean turnados. Tercero, meta. Atender, resolver y dictaminar las iniciativas de ley y decreto y demás asuntos que les sean turnados a través de un trabajo plural y coordinado con los integrantes de la Comisión. Cuarto, temas de interés. Espacios para los diputados integrantes de esta Comisión. Cualquier tema que tengan a tratar es importante que aquí lo señalen. Quinto, reuniones de trabajo. Se llevarán a cabo las reuniones de trabajo que sean necesarias para el correcto desahogo de los asuntos turnados a la misma, con la coordinación o colaboración de especialistas, funcionarios públicos de los tres órdenes y niveles de gobierno y demás personas involucradas en los temas de nuestra competencia. Cuando así lo consideremos y con la finalidad de allegar elementos para mejorar y proveer. Sexto, transparencia y rendición de cuentas. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión pondrá a disposición de la Unidad de Información del Honorable Congreso del Estado la información generada a efecto de que se difundan los asuntos tratados e información generada y avances obtenidos por este cuerpo colegiado. Lo anterior sin prejuicio del informe anual puesto a disposición en formato electrónico, también a través de la página web citada. Séptimo, participación de la sociedad civil. Esta Comisión podrá consultar a la ciudadanía sobre los temas que le sean turnados para su análisis y discusión, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Octavo, coadyuvancia con otras comisiones. La atención de diversos temas requiere de la colaboración de órganos colegiados de similar competencia, por ello los esfuerzos de esta Comisión serán encaminados a trabajar coordinado y en apoyo a las distintas comisiones del Honorable Congreso del Estado que permita un estudio de los asuntos que así lo requieran. Este programa está sujeto a cambios por el acuerdo de la Comisión, por la Comisión de Seguridad Pública. Diputado Gabriel García Cantú, presidente. Diputado Gustavo Alfaro Antiveros, secretario. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto, vocal. Diputado Alejandro Gloria González, vocal. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del programa de trabajo, favor de expresar su voto levantando la mano como es señal. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado tres votos a favor y una abstención. Señor Presidente. Una abstención y una abstención. Señor Presidente. Ok. Muy bien. Por favor, de cuánto. De cuánto. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el programa de trabajo. Pasando al último punto de desahogar, solicito al secretario diputado Gustavo Alfaro Antiveros, pregunte a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los integrantes de la Comisión si existe algún asunto general a tratar. Yo creo que sería interesante unirnos en breve con la Secretaría del Sistema de Seguridad Pública y conflicto C, porque creo que nos pueden ayudar mucho al diagnóstico de seguridad pública que tenemos y qué es lo que necesita, sobre todo el secretariado que hagamos aquí en el Congreso. Ellos son los que están naufragando la batería todos los días. Entonces, qué mecanismos, qué instrumentos necesitan que lo veamos desde el Congreso. Entonces, si cuidáramos la ley de la agenda, necesitas por lo menos con estos dos organismos, debe ayudar mucho a tratar de hacer la reunión lo más a la brevedad posible. Gracias. Diputado Presidente, le informo que, de acuerdo a lo mencionado por el diputado Soto, pedimos una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública y con FICOSED para verificar algunas líneas de trabajo con ellos. Perfecto. Vamos a hacerlo a la brevedad posible. No habiendo más asuntos a qué tratar, siendo las 11 horas con 30 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Gracias. Buen día para todos. Gracias.